Mariquita Oílo en Saúl con Romero Rigueñita piso el cielo Para mi condenación Tu boca de caramelo Me llena de tentación Rigueñita piso el cielo Para mi condenación Tu boca de caramelo Me llena de tentación Costellita linda Insigo de chiflar Venga a la cañada Para platicar Costellita linda Insigo de chiflar Venga a la cañada Para platicar Mariquita Mariquita ya no quiere Lavarme ese pañuelito Mariquita ya no quiere Lavarme ese pañuelito Y ahora está la vaquen lava Los pañales del chiquito Y ahora está la vaquen lava Los pañales del chiquito Si el amor que se hace en nudo No tan fácil se desata ¿Por qué queda tan seguro Como el águila en la plata? Si el amor que se hace en nudo No tan fácil se desata ¿Por qué queda tan seguro Como el águila en la plata? Costellita linda Insigo de chiflar Venga a la cañada Para platicar Costellita linda Insigo de chiflar Venga a la cañada Para platicar Venga a la cañada